Hola, muy buenos días, tardes, noches, donde quiera que te encuentres y que estés viendo mi canal. Yo soy Luis Payán y hoy te traigo un tema interesantísimo y esto está relacionado con lo que ha causado mucha controversia en los últimos días en el estado de Querétaro, pues la fiscalía del estado de Querétaro ha imputado a una persona que es menor de edad, prácticamente tiene catorce años esta niña, podríamos decirlo así, y ha sido vinculada ya por un juez a proceso por el delito de homicidio calificado en una historia que es muy muy interesante y que nos da la oportunidad de compartir un poco de conocimientos claves en esta materia del derecho penal. quédate y vamos a hacer un análisis estructural de este caso. pues bien amigos, como les comentaba hace poco, bueno prácticamente al inicio, a finales de la semana pasada, inicio de esta semana, surge una noticia en donde lo importante de la misma es que la fiscalía del estado de Querétaro imputa y solicita la vinculación a proceso a una menor de edad de catorce años. Los puntos claves de esta historia es que esta menor aparentemente fue objeto de violación por parte de otra persona menor de edad que era tres años mayor que ella en el momento de la violación, que según lo que hemos estado revisando en las notas periodísticas, esto ocurrió en agosto del año 2023, por lo tanto probablemente la menor tenía 13 años y la persona que resultamente cometió este delito en contra de ella debería de tener 16 años, es decir, también era menor de edad. Esto es únicamente para entrar en contexto. Posteriormente, aparentemente, a raíz de este delito sexual, la menor queda embarazada y bueno, pues aparentemente 36 semanas después sufre un aborto espontáneo. Ahora, en relación al tiempo de gestación, que ya tenía el producto, en este caso con el bebé, vamos a tratar de hacer algo técnicos en algunas cosas, en algunas notas dice que tenía no más de cuatro meses de embarazo y que se produce un aborto distinto. Y si el tipo de estados se producen en el crecimiento de ese dentro de los cuatro meses, resulta que, pues, la menor tiene una hemorragia y se vive así a los servicios de emergencia, los cuales se repartientan, o sea, la situación en vista a la fiscalía y la fiscalía inicialmente tenía este asunto como un aborto. pero, pasados los días, determinan que a través de periciales, que yo no puedo corroborar, estamos tomando únicamente lo que se está publicando en los medios, pero aparentemente los servicios periciales determinan que evidentemente el bebé pierde la vida, no a razón del aborto, sino por una, por un estrangulamiento que le hacen posterior a su nacimiento, ¿no? Entonces, en este caso ya tenemos dos líneas de investigación, la del posible aborto y la de la posible estrangulación del menor que venía a tipificarse por el delito de homicidio. Bueno, establecido todo esto, surge otra, otro punto clave dentro de esta historia, el cual tiene que ver con el hecho de que la fiscalía solicita como reparación del daño para el padre del bebé fallecido, una cantidad que según las notas periodísticas, asciende a 500 mil, un poco más, un poco menos, pesos, ¿no? Entonces, ya teniendo todo el contexto, la pregunta aquí va a ser, ¿realmente la menor puede ser acusada por este delito? ¿Usted también tiene que ser responsable? Y si es responsable, ¿cuáles son las consecuencias y cuál es la realidad legal de este caso, histórica, no? Nosotros obviamente no teníamos conocimiento de los hechos que oran en la carpeta, pero no únicamente nos hemos dado a la tarea de investigar en las notas periodísticas para tratar de extraer la mayor cantidad de información y de formar una opinión objetiva que nos pudiera servir para valorar si las determinaciones que se han tomado hasta el momento pueden ser legales o justas a la luz del derecho. Muy bien, me parece muy importante que comencemos por responder la siguiente pregunta. ¿Por qué en este caso el agresor por delito sexual, que no sabemos si fue tu proviolación o cualquier otro tipo de delito tipificado dentro de los delitos sexuales? Entonces, ¿por qué sería merecedor al recibir una indemnización? Bueno, pues esto no sería precisamente por el carácter de agresor. Esto, eminentemente, sería una reparación obligatoria de cualquier persona que comete un delito a favor, en este caso, pues de los derechos de la víctima. En este caso sería el bebé y cuyo padre, estamos hablando en los supuestos que se están exponiendo en los medios, sería el violador. Y entonces, en este caso, el violador sería, en este caso, el que debería recibir esa reparación de daño. Obviamente, estamos diciendo que es violador, pero no sabemos si es violador, porque no hay una sentencia en contra de él en relación a este hecho y ese es otro tema. ¿Por qué no se llevaron hasta el final las investigaciones en contra del agresor? Sin embargo, teniendo en cuenta la teoría de la fiscalía en el sentido de que la menor privó de la vida al producto de este hecho delictivo, que no fue juzgado, por lo tanto, no lo podemos catalogar como tal. En estas condiciones, sí, efectivamente, él tendría que recibir esa reparación de daño o los familiares de este, como serían los abuelos del bebé en este caso. Y así lo sería en cualquier caso. Ahora, esta cantidad de 518 mil pesos, que obviamente la menor no tiene los bienes para poder cubrirlos, es obviamente imposible de cubrir, teniendo en cuenta que estamos hablando de una menor de edad. Y para esto le voy a dar lectura a lo que es el artículo 60 de la Ley Nacional del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes, que dice que la reparación del daño a la víctima u ofendido, en este caso, la persona adolescente tendrá la obligación de resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, así como restituir la cosa dañada por su conducta o entregar un valor sustituto. En todo caso, se procurará que el resarcimiento guarde relación directa con el hecho realizado, el bien jurídico lesionado y provenga del esfuerzo, fíjense bien, propio de la persona adolescente, sin que provoque un traslado de la responsabilidad hacia su padre, su madre, su representante legal o algún tercero, ¿no? La restitución se podrá obtener de la siguiente forma. Trabajo material encaminado a favor de la reparación directa del bien dañado, un pago en dinero o en especie mediante los bienes o dinero o patrimonio del adolescente o un pago en dinero con cargo a los ingresos laborales o de trabajo del adolescente. En este caso, supongo que la fiscalía se sitúa en la segunda fracción, que es el pago en dinero o en especie mediante bienes, dinero o patrimonio del adolescente, en este caso la menor. Entonces, en esta situación de darse una sentencia contraria a los intereses de la menor que está siendo sometida a proceso penal en este momento, pues ese resarcimiento de 500 mil pesos o más sería prácticamente inviable o materialmente imposible de realizarse teniendo en cuenta las condiciones económicas de cualquier persona menor de edad. Por lo tanto, bueno, hagamos a un lado esta situación. Sí, efectivamente puede ser un valor declarativo dentro de la sentencia, al final de cuentas, si se llega a demostrar la culpabilidad de esta menor, pero difícilmente va a poder materializarse este pago porque finalmente cuando en caso de que se dicte la sentencia condenatoria, en caso, vuelvo a insistir, estamos hablando de supuestos, en caso de que se llegara a dictar una sentencia condenatoria, la menor sería condenada a un máximo de tres años de prisión, por lo tanto, a los 17 años seguiría siendo menor de edad y difícilmente pudiera cubrir la reparación de daño teniendo en cuenta sus condiciones personales, su edad o sus condiciones económicas. Ahora, pasemos a analizar otra circunstancia de este hecho, que es la presunta existencia de un delito de carácter sexual que se tipificaría dentro del capítulo octavo, del título octavo del Código Penal de Querétaro como delitos contra la libertad en experiencias sexuales. Y en este caso, la pregunta que surge entre la sociedad es, ¿por qué no se llegó a la conclusión de la investigación en contra del menor que tuvo relaciones con esta niña de 14 años? Evidentemente, desconocemos cuáles son las razones y los hechos que llevaron a esta a la comisión de este delito. Y si existe este delito, yo no quiero prejuzgar, porque acuérdense que únicamente estamos tratando de tomar este caso para fines didácticos. Y en primer lugar, bueno, pueden darse dos situaciones en el caso de este tipo de delitos sexuales en contra de un menor de edad. El primero vendría a ser la violación, que aquí nos queda muy claro, la violación siempre se va a dar cuando no existe el consentimiento de la persona para tener la relación sexual. Sin embargo, hay una excepción muy clara dentro de la ley, que prácticamente existen todos los códigos penales de nuestro país, en la cual se determina que de cierta edad a cierta edad, de los 5 a los 12 años, en el caso de Querétaro, aunque se alegue un supuesto consentimiento por parte de la víctima, siempre, siempre se considerará como una violación. Y existiría un segundo delito, en este caso, el destupro, que para el caso de Querétaro, se establece que cuando la víctima sea, digo exactamente la penalidad allá, o bueno, la edad manejada en el Código Penal de Querétaro es de los 12 a los 18 años, cuando existe un supuesto consentimiento, y este se acredita dentro del juicio por parte de la víctima, en este caso, el delito deja de ser violación y pasa al delito de estupro. Aunque nos encontremos dentro de este rango de edad, de los 12 a los 18 años, si no hay consentimiento, independientemente de lo que sea, siempre será tratado como un delito de violación. Y en el caso concreto, desconocemos cómo fue tratado por la Fiscalía, porque al momento en que una persona presenta la denuncia, presenta los hechos conforme su relato y posteriormente, en los actos de investigación que se realicen dentro de la carpeta de investigación, se derivará realmente cuál fue el delito que se cometió. Entonces, pudieran haber ocurrido dos situaciones. La Fiscalía pudo haber no tenido elementos para poder acreditar, por lo menos de una manera mínima, la comisión del delito de violación. O segundo, que pudo haber sido el delito de estupro, en las mismas circunstancias, que sin embargo, como este delito procede por querella o a petición de parte, según he leído en algunas notas periodísticas, el padre, en este caso de la víctima, en su momento se desistió de esta querella. En el caso de la violación, no procede ese desistimiento, independientemente de que quien la hubiera cometido sea una persona menor de edad. Y si tenemos estas dos situaciones, bueno, es muy grave que si esto fue, tuvo las características del delito de violación, es muy grave que no se haya continuado con la investigación por parte de la Fiscalía. Y, en segundo lugar, en caso de que haya sido un delito de estupro, bueno, ahí queda la duda de por qué el padre se desiste en representación de la víctima de este delito y si se siguieron las formalidades para que se pudiera dar este desistimiento. Por ejemplo, en determinados casos se nombra un tutor para salvaguardar los derechos, en este caso de la menor, cuando se ve que la situación es muy grave, ¿no? O al menos esa ha sido una experiencia que he tenido en asuntos en donde participan menores de edad, bueno, son objeto estos menores de edad de actos delictivos. Entonces, aquí, a partir de esta pregunta, tenemos que separar que una cosa es que una persona haya cometido el delito de violación o el delito de estupro en contra de la menor y otra cosa que es lo que va a ser controversial y lo que está siendo controversial en este momento es que producto de esta violación se haya engendrado un niño, niña, un bebé, y que finalmente este haya sido privado de la vida por cualquiera de los posibles supuestos que establece el Código Penal. Entonces, sí, sí es cierto, o sea, no se entendería dentro de la justicia por qué el agresor tendría derecho a un resarcimiento por la muerte de un bebé, pero en este caso, como ya lo expliqué en el inicio, al no existir una sentencia sobre este delito, una sentencia condenatoria, pues entonces la única interpretación válida o aplicación válida es que él, como padre del bebé, tendría derecho al resarcimiento de la reparación del daño. Y finalmente llegamos a la última parte de este análisis en el cual surgen dos vertientes. La primera de ellas es ¿realmente fue un aborto o realmente fue un homicidio calificado? Les digo nuevamente, no tenemos a la mano los hechos tales como son, esto únicamente tiene fines ilustrativos, pero en este caso en particular estaríamos hablando de que en el caso del aborto, el aborto sí está penado cuando es intencional en el estado de Querétaro. Cuando es un aborto del tipo espontáneo, como algunos medios de comunicación aseguran que sucedió en este caso, no hay punibilidad alguna para la menor de edad, mucho menos siendo menor de edad. Tampoco hay punibilidad si este aborto se provoca a razón de que el embarazo haya sido resultado de una violación. Tampoco es punible en este caso. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Pero esta supuesta violación haya sucedido. No fue declarada como tal mediante una sentencia condenatoria. Igualmente, aunque no hubiese llegado a la sentencia condenatoria, pero si el asunto estuviera en proceso, tal vez la interpretación sería más favorable para la víctima en el sentido de que pudiera haberse provocado el aborto a razón de que se había dado esta violación. Pero teniendo en cuenta que hubiera un proceso vigente y en este caso los medios de comunicación no establecen si el proceso continuó vigente o no continuó vigente. Ese es el primer punto a desarrollar. Entonces, quedamos claros. El aborto sí es punible en el estado de Guanajuato, porque también en Guanajuato lo es, en el estado de Querétaro. Y además, no es punible en el caso de que haya sido un aborto espontáneo o que el embarazo sea resultado de una violación. En eso estamos totalmente claros. Pero, viéndonos a los medios de comunicación que dicen que el producto ya superaba las 36 semanas, que aparentemente haya sido aborto espontáneo o no haya sido aborto espontáneo, al final de cuentas la Fiscalía está afirmando, sin que nos conste y sin saber si es cierto, que la menor al final estranguló al producto de este embarazo. Y en ese caso, sí estaríamos considerando la existencia o la probable comisión del delito de homicidio calificado. que obviamente esto deberá estar sujeto a más pruebas periciales para poder determinar si efectivamente el menor falleció a causa de una segunda acción producida intencionalmente por la madre. En otros códigos penales de nuestro país, se considera también el delito de infanticidio. Y lo que nosotros vemos es que en el estado de Guanajuato no existe una tipificación para este delito. Y en el caso, por ejemplo, del de Nuevo León, se considera que si la madre priva al bebé dentro de las 72 horas posteriores a su nacimiento, esto se considerará infanticidio y tiene una pena menor al delito de homicidio y no se consideraría tampoco homicidio calificado. Pero bueno, en este caso, así lo ha considerado la Fiscalía erróneamente o con razón, lo cual no lo sabremos hasta el momento de la sentencia. Pero sin embargo, al considerarse así, somete a la menor, y ahí sí viene una opinión muy, muy personal, a una situación de desventaja por su vulnerabilidad, por su edad y por su género. Entonces, tiene muchas circunstancias en contra, está menor, y yo considero que no se ha manejado este asunto con la perspectiva de género o de urgencia o económica que debería. Económica en el sentido de que la menor, por su estatus de adolescente, carece de la educación, carece de los recursos económicos, carece de la preparación para poder discernir o determinar de manera amplia sus decisiones, la otra cuestión es que es una mujer sometida a una agresión sexual y que yo creo que esto debería de haber pesado mucho en la decisión de la Fiscalía de imputarla por esta vía y la tercera situación. O sea, en este caso, ya la convencionalidad entraría en el sentido de que estamos hablando de un menor de edad bajo el cual, o con el cual deberíamos de aplicar el interés superior del mismo para poderlo juzgar por una situación que yo considero, sin ser psicólogo, que la menor se sintió envuelta en una situación de desventaja totalmente a raíz de que se pudo haber enterado de su embarazo o no se pudo haber enterado del embarazo y la verdad no tenía muchas opciones para obrar. Lo de que sí estranguló al producto del embarazo o no, eso para mí queda en duda. Yo, como les digo, no lo podemos afirmar, no tenemos acceso a esos datos, pero si así hubiera sido, evidentemente si estamos frente a un delito, pero que primero que nada tendría que demostrarse por los canales adecuados del proceso penal. Entonces, sí, en conclusión, estamos hablando de un asunto que realmente es muy controversial, pero que si lo analizamos de una manera objetiva y estaríamos diciendo que académica, estamos ante una situación complicada de resolver y de juzgar. si consideramos, si hacemos un balance, una ponderación entre los derechos de esta menor y la situación de agresión por la que pasó el año pasado, ¿no? Entonces, esta es mi opinión, como les digo, únicamente muestro para fines didácticos un caso real analizándolo a partir del punto de vista legal sin juzgar o prejuzgar sobre la situación. Es un caso interesante, es un caso que esperemos que se resuelva de la mejor manera para la menor y también es de esos casos en los que hay mucha desinformación en el ambiente, ¿no? Que yo aprovecho para tratar de aclarar a través de estos videos. Les agradezco mucho a todos los que se quedaron viendo este video hasta el final. Suscríbete a mi canal si te ha seguido de utilidad esta información. Comenta, estoy abierto a responder cualquiera de tus preguntas o a las sugerencias de nuevo contenido en este canal. Y si crees que esta información sea de utilidad para alguien más, comparte por favor. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!